Gam Díaz Me ha interesado, me ha gustado desde que juego videojuegos a nivel competitivo Desde hace más de 10 años yo conocí a Evil Genius en un equipo de Counter Strike 1.6 Me encantaba mi jugar ese juego, yo quería ser profesional en ese juego No sé, todo por la edad que tenía y yo era súper, súper, súper fan de Evil Genius Entonces ahora al que pueda entrar ahí esto Y la neta yo estoy 100% todo el tiempo que tengo libre lo estoy utilizando Para ver sus streams, para apoyarlo en lo que se pueda para todo Obviamente me gusta, voy a seguir grabando cosas Me tomé como un break de YouTube por así decirlo Estaba streameando y así Pero es la última semana y la neta me gustaría estar apoyándolo en todo el todo Porque me gustaría que mi canal fuera, que perteneciera a Evil Genius Obviamente yo estoy siguiendo su camino, estoy siguiendo sus pasos Y a mí un día me gustaría estar dentro de Evil Genius y ser compañero de él Pero esto es toda la información, estoy muy emocionado En serio, para mí es algo muy grande que mi camarada, mi carnal Mi pinche narizón sea parte de una franquicia como Evil Genius Perdón y pues vámonos, vámonos por partes Voy a seguir subiendo, voy a regresar con el sendero del ratador El ratador, de plano no se ha podido grabar por el tiempo Porque cuando yo trabajo, llego de trabajar este web está haciendo stream Entonces no hemos tenido como que el tiempo ni nos hemos dado el tiempo Si les pido una disculpa porque no he subido videos Que me he dejado de lado del stream Ahorita el trabajo ya no me afecta tanto Pero si me sigue como que quitando muchísimo tiempo Yo aquí a la casa llego a las 5 de la tarde del trabajo Y son a las 10 de la noche y ya tengo que estar dormido Entonces tengo entre lo que como y descanso un poquito Son como 4 horas para hacer algo Y lamentablemente no lo he hecho Y les pido una disculpa por eso Porque la neta no lo he hecho por huevo Nada más por eso Pero ya vamos a regresar al ritmo que teníamos antes Poco a poco se va dando Yo me quiero acomodar más o menos a ver como lo hacemos para poder estrenar un día Si un día no subir videos de YouTube, bla, bla, actuar de Facebook, Twitch Y por supuesto seguir apoyando mi canal Y creo que en cuanto se acabe el concurso Yo ya me pongo a hacer lo mismo y se acabó Yo creo que esta es una excusa muy estúpida Para darles estos de por qué no estoy viendo videos Pero quiero que me entiendan Para mi es algo muy importante que él sea parte de un video No para decir Ah tengo un camarada de Neville Genius Y no porque Al momento de él estarlo haciendo Nos abre las puertas a todos De poder ver que podemos hacer las cosas De que podamos entrar a una franquicia como a Neville Genius Por ejemplo yo les voy a platicar ahorita Ponenme aquí unos comentarios A qué franquicia me gustaría pertenecer Por ejemplo Solomir CNG Está SK Está Fanatic Está Pues no sé, hay muchas franquicias Y yo quiero compartirles Qué es la franquicia con la que Yo me gustaría jugar o pertenecer O ser algo de esa franquicia La más importante para mí Yo creo que es SK SK es la franquicia más importante en lo personal para mí Por todo lo que han logrado En Counter Strike hicieron algo muy, muy, muy chido Que fue, creo que Duraron un año invictos en Counter Strike Fue el mejor equipo del mundo En Counter Strike Nadie les hacía nada Hicieron lo mejor Así, lo mejor Y yo era súper, súper fanboy de SK De Short Commando Y pues Yo quiero Quiero pertenecer a una de estas Si vamos a darle ganas Este Por ejemplo La otra que me gusta muchísimo Es Complexity Complexity es una franquicia Ahorita en estos tiempos Ya no es tan importante como antes Pero antes me acuerdo Cuando hablabas de Frost De Warden De Nothing O sea, eran jugadores Que tú dices No, no, no O sea, nomás con el simple hecho de verlos Se te ponía la colchilita Bueno, a mí en lo personal Por ejemplo En Counter Strike Había un chavo que se llamaba Frost Que era el mejor Sniper de todo el mundo Así, era el mejor Sniper Y al otro te pegaba Porque te pegaba Y a mí me encantaba verlo O sea, lo juro que Empezaba yo Dejaba hacer lo que estuviera haciendo Y me salía de la escuela Para venir a verlo O sea, así Literal, literal, literal Yo era súper fanboy de Counter Strike De hecho todavía me sigue gustando más Counter Strike Que League of Legends Porque creanlo o no Yo soy un first player O sea, a mí me gustan muchísimo Los FPS Los Shubers Me encantan No tiene ni idea Pero lo dejé por el League of Legends Y creo que ya con el CSGO Creo que voy a regresar otra vez Al Counter Strike Lo más probable es un poco sí Y un poco no Pero vamos a seguir echándole ganas O aquí en los comentarios Por favor, coménteme ¿A qué franquicia te gustaría Pertenecer? Ya sea, Samsung White Y los coreanos Skitties de Lecom One O sea, está Creo que GNAB O sea, hay muchísimas En todo el mundo Por Penal Wars O sea, hay muchísimas Este Como franquicias Como equipos Por todo regalos Por todo el mundo Por ejemplo, está Pain de Brasil Que en ese entonces En mis tiempos Se decía Eran un equipo Que se llamaba Mibro Madre in Brasil Que también eran Kogu O sea, estaban estrellas Super, super, super nice Super chidas Así chingosísimas Y la verdad Estaban bien, bien chidas Bueno, chavos Ese es un video Está cortito Espero que les haya gustado Ya saben Siempre los Trato de De integrar a mi vida O sea, de que ustedes sepan Qué está pasando conmigo Que no Pero ahí me ven ¿Ven? Han todo Todo pinche por Así Me anda llevando la chingada Pero No por No por otra cosa Sino por el descanso Así que estoy teniendo Este También quiero avisarles Estoy muy feliz Porque creo que en dos semanas Llega mi novia de viaje Y a la casa Y voy a estar así Super, super feliz Con ella Ella es una persona Que me encanta Y me echa muchísimo La mano Y es alguien En quien confío Completamente Plenamente Y creo que me va a echar Las ganas Me va a subir las pilas Otra vez Para empezar a hacer esto Bueno Para regresar a hacer esto Y les pido una disculpa Otra vez por no haber subido Video durante esta Semana pasada Que no subí en un video Y creo que streamerán Unos dos o tres días Pero no se preocupen Streams todos los días A partir de este Noves ¿Va? Chango se cuidan Muchísimas gracias Dejen en los comentarios Que les pasó Y que les pasó Que les pareció este video Recuerden ponerme A que franquicia Te gustaría entrar Y por ejemplo Quiero hacer una mecánica ¿No? Los mejores comentarios Aparecen En el próximo video Bye